Jacome dejará en herencia una deuda de casi medio millón en horas extra de policías, desde el boom de servicios extraordinarios en la Policía Local del Concello de Urense, desde que en agosto de 2021 pasaron a pagarse al doble, 24 euros por hora frente a los 12 euros de antes, y tras eliminar el límite máximo de horas extra anuales. El alcalde de Urense, que ayer visitó la jefatura de la Policía Local a solo tres días de las elecciones para dedicarle unas palabras al personal, ha engrosado con creces los monumentos de gran parte de la plantilla y las condiciones laborales durante estos cuatro años, aunque no han materializado la mayor parte de los pagos. Según ha hecho público la región, el ejercicio de 2022 se saldó con 438.658 euros facturados por los agentes de la jefatura en las 14.421 horas extraordinarias prestadas, de las cuales, según se desprende de los decretos municipales, solo se habían abonado fecha de 21 de mayo, un total de 109.122 euros. A ellos se suman otros 131.733 euros pendientes de abonar por las 4.340 horas extraordinarias prestadas por los policías a lo largo de los cinco primeros meses del actual 2023 y que todavía no han sido aprobadas para abonar en nómina. En total, entre 2022 y 2023, hasta 461.000 euros pendientes de abonar. La oposición advirtió este mandato sobre el inflado de servicios para comprar voluntades entre agentes afines, con sueldos que superan los 3.000 euros al mes al sumar las horas extra al salario, al mismo tiempo que se producían denuncias sobre los impagos de las mismas, ya que pese a inflar con horas extra a los agentes con la excusa de tener presencia policial en las calles los fines de semana y en los eventos que ordena el propio alcalde. Estas no se abonan.